Música Gracias. Señor, abre mis labios, y mi boca proclama tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor, tierra eterna, servida al Señor con alegría. Letra de tu presencia, con aclamaciones. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabes que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Letra de tu presencia, con acción de gracias, por sus atreos con himnos, Dándole gracias, y bendicid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, bendecid su nombre. ¡Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén! El Señor es bueno, bendecid su nombre. Amén. 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 a tus pies. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro del Espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión mora mi compadre. Agua de todo mi debido, limpia mi pecado. Hoy yo reconozco en tu cual, hemos siempre presente mi pecado. Contra mi, donde a ti solo creer, con en ti la maldad que aborrecer. En la sentencia del fracaso, en el juicio y a tu rectitud. Mirame la culpa que la nací, que el calor me consiguió mi madre. Reclusta un corazón sincero, que en mi interior me impulga sangre y gloria. gloria. si llame con el sogo que arreglí río, dame que daré más largo que la nieve. Hazme el gozo y la alegría que se aleve a los muestros quebrantados Abarca de mi pecado tu vista, oh reino y toda tu paz Oh Dios, crea en mi corazón puro, preve con el poder de tu Espíritu libre No me aboques lejos de tu rostro, no me quites tu santo Espíritu Recuérdeme la alegría de tu salvación, abierta de tu Espíritu de los ojos Enseñale a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti Víbrame de las naciones, oh Dios, Dios salvador mío Y cuantan apelento a tu justicia Señor, me abrí a tus labios y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieran los costos no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu nato, por este ácido Reconstruirás la vida de donde te gusta ver Y entonces aceptarán los sacrificios rituales Ofrendas y oracastos, sobre tu altar sin morarán, oh Dios Gloria al Padre y a mi amor, y al Espíritu santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, adiós Por los siglos de los siglos, adiós Por los siglos de los siglos, adiós Recuérdame por dentro con el Espíritu firme Alégrate Jerusalén Porque en ti serán congelados todos los pueblos Amamos viendo a los pueblos sus maravillas Y a través de sus servidos te entrebusaré La ciudad de Santo Por las obras de tus hijos te asomparán Pero de nuevo se compadrecerá De los hijos de los justos Conviense el reino entre los de Dios Y bendice al rey de los hijos Para que de nuevo sea en ti Edificado su tabernáculo con alegría Para que de la iglesia de los cautivos No es el mismo amor hacia los bendecidos Por todas las creaciones y generaciones Brillarás cual luz de lámpara Y todos los confines de la tierra Vendrán a ti Por todas las creaciones y generaciones En el nombre del Señor nuestro Dios Alguien ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las creaciones, las creaciones, todas por la bendición, y benditos para siempre todos los que te aman. Amélica, que salga de gozos por los hijos de sus usos, que serán congregados, que al Señor de los justos te necesitarán. ¡Dichosos los que creaban, en tu paz se alegrarán! ¡Dichosos cuantos se muristecieron por tus azotes, pues en ti se alegrarán! ¡Contentados por tu gloria, mis hermosos se dan para siempre! ¡Dichosos cuantos se alegrarán! ¡Dichosos cuantos se alegrán! ¡Dichosos cuantos se alegrán! ¡Por gentil serán congregados todos los pueblos! ¡Dichosos cuantos se alegrán! 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 Por ninguna nación no logró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, al Padre Dios, bendiga su mensaje a la tierra. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que duró a nuestro Padre Abraham. Para aconsejernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irán delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Amén. 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 Con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquemosles diciendo, Escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por el que conmigo en la misericordia, nuestras miserias. Oremos, padres de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. Amén. 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 Nuestra vida y resurrección Nosotros hemos de gloriarnos En la cruz de Cristo el Señor Pues Él es nuestra salvación Nuestra vida y resurrección El Señor sea mi alegría y nos sentía Y tu vida es nuestro sobre nosotros Para que el Señor estare en la tierra Tus amigos Y tu salvación en los pueblos Nosotros hemos de gloriarnos En la cruz de Cristo el Señor Pues Él es nuestra salvación Nuestra vida y resurrección A la mente, oh Dios, los sueños Se deben de todas las gentes Pues Él es nuestra salvación Nosotros hemos de gloriarnos En la cruz de Cristo el Señor Pues Él es nuestra salvación Nuestra vida y resurrección El Señor es nuestra salvación Nosotros hemos de gloriarnos En la cruz de Cristo el Señor Pues Él es nuestra salvación Nuestra vida y resurrección En la cruz de Cristo el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Que estén con todos ustedes Esta Santa Misa Estamos ofreciendo por las intenciones De los peregrinos Parroquia de San Cristóbal Huipanguillo, Tabasco Bienvenidos todos ustedes Peregrinos Que vienen a apostarse Ante Dios nuestro Señor Por interacción de la Santísima Virgen María de Guadalupe Que el Señor los bendiga a ustedes Y a todo su pueblo También le pedimos a Dios Por nuestros bienhechores Vivos y difuntos De la Basílica y del Cabildo Y por el entorno de descanso De nuestros fieles difuntos De todos nosotros Especialmente Cuyos nombres están en frente del altar Reconociendo con humildad Que somos pecadores Pidamos perdón a Dios De todo corazón Yo confieso A todos por nosotros Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Pobre mis Dios Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y los lleve a la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso es el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón Dichoso el que cumple, madre del Señor Con todo el corazón te voy buscando No me dejes desviar de tus preceptos En mi pecho guardaré tus mandamientos Para nunca pecar en contra tuyo Dichoso el que cumple, madre del Señor Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad Dichoso el que cumple, madre del Señor Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad Porque se acerca la hora de su liberación Dice el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, Jesús dijo a sus discípulos Lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot, comían y bebían, compraban y vendían Sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa Que no baje a recogerlas Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás Acuérdense de la mujer de Lot Quien intente conservar su vida, la perderá Y quien la pierda, la conservará Yo les digo Aquella noche habrá dos en un mismo lecho Uno será tomado y el otro abandonado Habrá dos mujeres moliendo juntas Una será tomada y la otra abandonada Entonces los discípulos le dijeron ¿Dónde sucederá eso Señor? Y él les respondió Donde hay un cadáver Se juntan los buitres Palabra del Señor Gloria, gloria, gloria Gracias Gracias Gracias. Jesucristo nuestro Señor nos dice, en el tiempo de Noé, los hombres y mujeres comían y bebían y se casaban, vino el diluvio y murieron todos, así vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué significan estas palabras? Que estos hombres del tiempo de Noé se aferraban a las cosas terrenas y se les olvidó prepararse para cuando venía el diluvio. Por eso cuando llegó, como no estaban preparados, murieron todos. Jesús nos dice estas palabras, para que nosotros estemos preparados cuando venga Jesucristo nuestro Señor. En realidad, Él no viene porque Él está con nosotros, siempre está con nosotros de una manera invisible. No lo vemos con nuestros ojos carnales, pero por la fe sabemos, porque así lo dijo Él, Él está con nosotros hasta la consumación de los siglos. Y Él viene y Él está con nosotros en cada instante, en cada momento y está para darnos su gracia, sus bendiciones. Solamente voy a anunciar unas cuantas, quizás no sean las principales, pero ustedes pueden seguir esa letanía, esa lista. Nos ha dado la vida y juntamente con la vida, nos ha dado a nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, primos. Nos ha dado los médicos, el hospital, donde nuestras madres nos dieron a luz, las enfermeras. Y de ahí para el real, nos sigue dando estas personas, los médicos. Nos ha dado vecinos y amigos, nos ha dado una familia, como si quieren, varias familias. Nuestra familia carnal, nuestra familia que hemos elegido, la familia que es la iglesia, nos ha dado eso. Y entonces debemos ser agradecidos con Dios. La manera de ser agradecidos es aprovechar lo que nos ha dado. La vida, la existencia, la familia, la fe, el crecer, el trabajo, la escuela, y síganle ustedes. Y nos ha dado todo. Y hay que nos la dar precisamente para que la aprovechemos, la vida. Y precisamente por esto debemos respetar la vida de los demás y respetar nuestra vida. Dignificar a cada persona, promoverla. Él nos está dando pues su gracia constantemente. Ojalá que la sepamos aprovechar. ¿Cuánto podemos meditar en esto? ¿Cuánto hemos aprovechado de las gracias que nos da en el presente Dios nuestro Señor? También nos da otra gracia. El día de nuestra muerte. Y ese día vendrá Jesús por nosotros. Nos llevará a la casa del Padre. ¿Estamos preparados? Ustedes y yo tenemos experiencia de esto. ¿Cuánta gente muere de todas las edades, de todas las condiciones, en diferentes circunstancias? Y ustedes conocen muchos casos, en los cuales dice, ¿cómo es posible que pudo morir esta persona en estas circunstancias? ¿Cuántas personas tuvieron en el momento equivocado, en el tiempo equivocado y los mataron, los confundieron, etcétera, sin deberla siquiera? Una caída, una caída, un accidente, sencillo. Y no es una desgracia. Si no es una manera de llamarnos Dios a su casa. Pero, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. La manera de estar preparados, precisamente, es aprovechar a estas personas que nos ha dado Dios. Y finalmente, vendrá Jesucristo nuestro Señor, lleno de poder y majestad, en el último día, para juzgar a vivos y muertos. Pero no tengamos miedo, sino todo lo contrario. Tengamos confianza en Dios. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Jesús ha derramado su sangre para el perdón de los pecados de todos los hombres, dirían los apóstoles. En este caso, ¿quién se podría salvar? Nadie. Solamente por el poder de Dios. Solamente su misericordia. Y eso es lo que le pedimos a Dios, que tenga misericordia de nosotros. Lo hemos visto, pues, como es misericordioso Dios con nosotros. Nos sacó de la nada. Nos dio la vida de la gracia. Un don muy grande. También así, esperamos que la misericordia de Dios, que nos conceda la vida eterna en su segunda venida. Lleno de poder y de majestad. ¿Qué significa esto? Lleno de misericordia para con nosotros. Y ojalá, en esta ocasión, podamos aprovechar, durante nuestra vida, lo que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dicho. Venir, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve encarcelado y enfermo y me fuiste a visitar. Disculpaste mis errores. Trataste a Dios como lo que es, como un padre. Y al prójimo como hermanos. Les serviste. Fuiste generoso con ellos. Miren, cuánto nos ama nuestro Señor. Nos ha dado nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Nos ha dado otra familia. También. Nuestra comunidad. Nos ha dado la iglesia. ¿Para qué? Para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos dirá Jesús. Venir, bendito de mi Padre, porque serviste a estos hermanos tuyos. Qué hermoso. Pues bien, la Santísima Virgen María de Guadalupe, es lo que ha hecho con nosotros. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que podamos morir y resustar con Él. Y una gracia más todavía, como si fueran pocas. Cada vez que celebramos la Sagrada Eucaristía, morimos y resustamos con Jesús. Es una realidad. No vamos a morir, sino ya hemos muerto con Jesús. Por eso, ojalá que en la hora de mi muerte podamos decir, llámame y mándame ir a ti, para alabarte y bendecirte por toda la eternidad. Gracias. Gracias. Pidamos al Dios de la salvación. que escuchen misericordiosamente nuestras oraciones. Después de cada oración, respondemos, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Por todas las naciones, que se digna establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Padre, escúchanos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos y su familia de la parroquia de San Cristóbal, Huimanguillo, Tabasco, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que derramas en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede a tus siervos los bienes que te han pedido, para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecerte el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que desde donde tuvo origen la muerte de ahí resurgiera la vida y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro por él celebran tu majestad los ángeles te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría a los cielos las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente toda la palza cantando humildemente la palabra Gloria, 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 gloria. Osama, Osama, in excelsis, in excelsis. Osama, Osama, in excelsis. Osama, Osama, in excelsis. 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 de los siglos antes de participar en el banquete de la eucaristía signos de reconciliación y vínculo y un fraterno oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo líbranos de todos los males señor y concederos la paz en nuestros días para que cuidados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz te les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives reina por los siglos de los siglos la paz del señor este siempre con ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz nos damos nos damos nos damos nos damos nos damos nos damos ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! ¡Gracias! 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 Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste por el madero bificante de la cruz, tú que vices reina por los siglos de los siglos. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video